Hola, me llamo Romero, es un placer conocerla. ¿Qué bien te ves? Te adelanto, no importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez, o algo otra vez. Una aventura es más divertida sin media perdida. Si te invito la copa y me acerco a tu boca, si te rompo un besito al que no has subido. ¿Qué bien si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los niños y la regrese de los exos. Si te valgo el respeto y me preocupo el corazón. Si te valgo un poco un saludo a la cabeza derecha. Dame tu sensatez. Dame tu venido tu cuerpo. Si te parece en tu dente. Esta propuesta indecente. Dígame Uvar Monsiro. Dígame. Tarrie. Dígame. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!